Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un impervínculo en HTML con una imagen. Bueno, voy a usar el editor Visual Studio Code. Aquellos que no lo tengan vienen aquí directamente a Google Chrome, navegan, entran en la página, lo descargan de aquí, lo instalan normalmente como cualquier programa de Windows. Lo mismo es para Mac. Entonces, bueno, ya una vez que tengan abierto el editor, es totalmente gratuito. Vamos a crear lo que sería una carpeta. Aquí voy a crear, por ejemplo, la carpeta prueba. Le vamos a dar Enter. Y vamos a arrastrar esta carpeta hacia nuestro editor Visual Studio Code. Aquí voy a poner la imagen, voy a buscar una imagen. Voy a buscar una imagen y voy a poner esta imagen, ¿no? Voy a ponerle de nombre prueba. Usted lo puede nombrar como gusten. Los nombres que estoy poniendo son opcionales, ¿ok? Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y listo. Aquí estamos indicando que ya estamos en nuestra carpeta. Vamos a crear lo que sería la carpeta aquí, perdón, nuestro archivo, dándole en el primero, en el más, new file. Nuestro archivo raíz index punto HTML, ¿ok? Le damos Enter y ya lo tenemos aquí, ¿ok? Y vamos a hacer más chico esta parte y listo. Vamos a crear nuestra estructura HTML. Le vamos a dar en el medio, Enter. Y aquí tenemos ya nuestra estructura básica. Vamos a poner, por ejemplo, hiper imagen, nada más para identificar que nosotros, este, es este nuestro archivo, ¿ok? Vamos a abrirlo. Para evitar tener que venir aquí, por ejemplo, y darle doble clic y luego cada cambio estarlo recargando, vamos a instalar lo que sería un plugin, el cual se llama Live Server. Ustedes lo pueden instalar sin ningún problema. Es aquí Live Server, lo instalan y no es necesario cerrar ni abrir el Visual Studio Code, sino que ya lo reconocen automático. ¿Ok? Damos a guardar y esto lo que nos va a ayudar es a evitar que tenemos que estar recargando la página, ¿ok? Entonces una vez hecho esto, vamos a crear lo que sería nuestro hipervínculo, la etiqueta enlace, ¿ok? Y vamos a nombrar aquí, por ejemplo, ahora nuestra imagen dentro de nuestra etiqueta enlace, ¿ok? Vamos a mandar a llamar la etiqueta imagen, img, y vamos a poner, por ejemplo, aquí prueba, jpg. Y van a ver ahorita cómo ya aparece nuestra imagen. Vamos a abrir lo que sería nuestro plugin. Open with Live Server, clic derecho del ratón y va a venir aquí hasta acá abajo. Open with Live Server. Esperamos a que abra. ¿Ok? Una vez abierto esto, vamos a ponerlo aquí. Van a ver cómo ya aparece la imagen. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí ya pueden observar cómo ya aparece nuestro, nuestro pointer de la manita, indicando que es una imagen. ¿Ok? Ustedes les va a abrir igual el navegador por default que tengan y el servidor este que tengan por, el servidor que les va a abrir aquí. Es totalmente normal. ¿Ok? Voy a esconder esta parte, voy a darle aquí a los libritos. ¿Listo? Y vamos a dimensionar esta imagen. Vamos a poner width. Vamos a ponerle que tenga unos 150 píxeles. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle unos 200, 250 píxeles. Guardamos nuevamente y pueden ir viendo cada vez que voy aguardando ya se ven los cambios. De height vamos a poner igual 250 píxeles. Y listo. ¿Ok? Aquí pueden ver cómo ya aparece nuestro enlace. Vamos a poner, por ejemplo, de enlace, no sé, el... Vamos a poner cualquier cosa aquí. Y vamos a copiar el enlace de Google, nada más para verificar que funciona. Vamos a nuestra, nuevamente a nuestra etiqueta de enlace aquí, HRF. Es un poco más grande la letra para que lo puedan visualizar mejor. Y, por ejemplo, aquí en el enlace voy a copiar nuestro enlace y listo. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, van a poner aquí en el HRF el enlace a donde quieren que los lleve. ¿Ok? Y listo. Vamos a guardar y vamos a probar. Como pueden ver, la imagen ya nos manda al enlace que pusimos a nuestro impervínculo. Ahora, para aquellos que no quieran que, por ejemplo, lo saque de su página, podemos poner aquí en la etiqueta de enlace target y vamos a poner blank. Lo guardamos nuevamente y le damos clic a la imagen y van a ver cómo ya nos abren otra pestaña con esta propiedad de target. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como podemos poner lo que sería un impervínculo en una imagen. ¿Ok? En una imagen o en varias imágenes. ¿Esto qué significa con varias imágenes? Bueno, que pueden hacer lo mismo y si tuvieran otra imagen aquí abajo, con otro, que sea otro tipo, pues simplemente ponen nuevamente el enlace y listo. Funcionaría exactamente igual. ¿Ok? Entonces, espero les haya servido. Igual tengo en el canal varios videos si quieren practicar con varias páginas completas. No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.